La marcha de Carlos Vela a Los Ángeles FC era una salida del fútbol de élite, pero esto... podría cambiar en las siguientes horas ya que desde España apuntan que el Barcelona está seriamente interesado en llevarse al... futbolista mexicano. Según la información de la cadena SER, el club laograna está buscando opciones para darle variantes al ataque... del equipo y quieren que sea el delantero quien actualmente juega en la mayor League Soccer, MLS, esta es la razón... por la que demandó a su padre Carlos Vela se convierte en la primera opción del Barcelona, luego de Álvaro Morata. Pero el atacante del Chelsea ya estaría amarrado con el Atlético de Madrid. Vela decidió irse de España hace apenas... un año, luego de un exitoso paso por la Real Sociedad, de donde se marchó siendo un referente y un... preferido de los aficionados. Vela marcó un total de 73 goles y asistió en 45 ocasiones en un total de... 250 partidos disputados con el club de San Sebastián.